Estas son ya las buenas. Javier y Nani son el jurado de un casting muy peculiar. Tienen que seleccionar las mejores bellotas. Las elegidas serán semillas para futuros alcornoques. Para ello hay que plantarlas con mimo y diligencia. Esto va para abajo, ¿no? Para abajo para que ahí ya, como está ya nacido, pues esto ya tira para abajo, la raíz para abajo y esto para arriba. 40 días después, en las macetas se dejan ver pequeñas hojas de alcornoque. Hasta aquí todo funciona como un vivero forestal normal y corriente. Pero en esta regadera reside la peculiaridad de estas plantas. Lo único que hago es acelerar el proceso natural de la planta. En vez de esperar a que se asocie de manera natural en el monte a los 3 o 4 años, a nosotros lo que nos interesa es que se asocie, asociarla en el vivero, para cuando tú la pongas, en el momento que tú la instales en el monte, ya esté asociada. Resultado que se ha conseguido gracias a la micorrización. Fernando ha mezclado un hongo con la raíz del alcornoque. Es la micorriza. De esta forma se consigue plantas más fuertes y resistentes. Aumenta la capacidad de absorción de agua, de nutrientes, y sirve como antibiótico para agentes patógenos que hay en el suelo. La mayoría son encinas y alcornoques. Plantadas ocuparían cerca de 600 hectáreas. Terreno que equivale a 1.200 campos de fútbol. Un año de trabajo ha dado como resultado cerca de 250.000 plantas. Por 33 céntimos cualquier agricultor puede conseguir una encina o un alcornoque con mayor capacidad de supervivencia. En Holguera, Alberto Costas, Extremadura Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!